Música Jodémonos pa' este universo El que tú y yo inventamos pa' vernos Tan grande y a la vez tan pequeño Si entramos juntos se acaba el miedo Nuestro pasado, venga, lo estamos Y lo que viene no lo inventamos No te lo estoy diciendo borracho Solo son vainas de enamorado Yo te invité a perder conmigo la razón Pero al final volvimos locos al corazón Si un día sentimos que esto fue un gran error Equivocarnos se nos convirtió en amor Eres la luna que alumbra de día Me siento un niño al estar en tus brazos Cuando te sientas triste y confundida Este guajiro te alegra cantando Eres la luna que alumbra de día Me siento un niño al estar en tus brazos Cuando te sientas triste y confundida Este guajiro te alegra cantando Y esta melodía me pone a soñar Sueña, sueña Por eso insisto, desperdamos la razón Aunque se vuelva más loquito el corazón Amanecer contigo es una bendición Tarde o temprano tocará decir adiós Eres la luna que alumbra de día Me siento un niño al estar en tus brazos Cuando te sientas triste y confundida Este guajiro te alegra cantando Eres la luna que alumbra de día Me siento un niño al estar en tus brazos Cuando te sientas triste y confundida Este guajiro te alegra cantando ¡Ajua amanecita es bonita hoy! ¡Mándame otra foto! ¡Gracias!